buenos días puerto rico buenos días mundo empezando el día tarde pero seguro y vamos a empezar esta vez por el lado dulcecito mira por aquí se me trae un cantito de caramelo pero por aquí tenemos esperate ya dije que le dieron gracias a dios en el día de hoy ya lo dije tú le diste gracias a dios en el día de hoy tú le diste gracias a dios en el día de hoy buenas ustedes le dieron gracias a dios en el día de hoy vamos a empezar con los postres vamos a empezar ya esto ustedes lo conocen que el de chocolate que siempre trabajamos tenemos hecho por maría tenemos un budín citó de coquitos con coquitos rallado por allá tenemos el famoso bizcochito de mango que está espectacularmente bueno por aquí nos quedan de los de limón que son gluten free con un glaze por encima que está espectacular por acá abajo tenemos los de calabaza que miren 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 está está en castilla con todas esas semillas de calabaza por encima tenemos los famosos brownies que pues están espectaculares tengo que decirlo así que para allá tenemos a la gente de café brilleta haciendo el cafecito de todos los días y por allí mira volteate miren o sea está como está eso riquísimo ok en la castilla pero está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a ver ahora al otro lado del negocio que es la que hay recibiendo compra temprano por aquí un reguero de mercancía por allá está por allá está cheo vamos a quedarnos por acá vamos a hacerlo hoy rapidito cheo tú me ayudas hola buenos días que es la que hay viviendo algo primero cuando yo termine de ver esto no sólo puedes ver ahorita no porque yo ya yo hice mi trabajo llegar a 6 preparé esto es más no he hecho cosas demás porque mira la beberá como está que ha dejado así aquí sonido me toca y lamentablemente está bien pero aquí nosotros tenemos que correr en todas las bases y se te toca llenarlas te toca llenarlas y hoy me está lamentablemente vamos a ver dale no hay nada de texto ajá la malanga ajá los llamados de quien son no yo no como vianda los pasteles de la quinta lo que no de fulencia la batata de quien yo sé que los platanos son de de la nena de estaba por ahí yo y esa misma esta es delia este es orlandito y la yuca de quien es tuya no de ser con las aceitunas de carlito y la morcilla y la insaladita mira que maría y lo que está bonita bonita para para medir a que está abierta en la longa vista de pollo la morcilla sin sangre se empañó la cámara con aire con aire ahora pero la costa y está a ver maría la verdad esta verdad que sí vamos viste la costa y está muy bien y está para que sufran gente sufra aromas posteado que está que si se ha quedado en el menú bien te prueben la carne y está que está en la ya 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 el guardia lo de ese mundo ya lo dijo ya lo dijo arroz con gandules arroz blanco y habichuelas que están que estillan también la habichuelita no el pavito adiós perdón el pavo la habichuela el pavo el lechón y los pollitos esa es la que es y nos vamos a quedar con eso gente y la gente es la que estilla ese es el pavo y chon así se reciba la gente mi gente así que el lechon tubo es la que hay lechonero a los amigos tu boker list bye